Sí, hoy la noticia es que la provincia ya superó las 200.000 dosis aplicadas. En realidad son más de 210.000 dosis. Eso es lo importante, o sea, ayer llegaron nuevas vacunas, ustedes saben que ingresaron 31.200 dosis de Sputnik V, primera dosis. Es muy bueno esto, igualmente saben que sigue siendo poco. Pero bueno, hoy las incorporamos ya a distintas localidades, a 74 localidades, aparte de Rosario y de Santa Fe. Y estamos contando las últimas que ingresaron en el 75% ya de primeras dosis aplicadas. O sea que es un buen número y lo importante es saber para cuántos días más tenemos vacunas con esto. Bueno, creemos que vamos a llegar más o menos hasta el día lunes, martes, a lo sumo, con estas vacunas que iban quedando. Bueno, ahí estamos esperando. Nosotros vamos aplicando rápidamente todas las dosis que llegan. Aunque la idea es esa, la idea es esa, aplicar rápidamente, porque lo importante es poder vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Por eso la noticia interesante es que pasamos las 200.000 dosis. Y la semana que viene, si es que llega un vuelo, bueno, obviamente seguiremos. Ministro, ¿hay novedades con respecto a la vacunación de personas con discapacidad? Por ejemplo, en Córdoba ya empezaron la vacunación. ¿Se meten todas las personas que tienen complicaciones? Bien, la semana que viene empezamos. De estas que llegaron, estamos reservando una cantidad para poder empezar con los hogares que tienen personas internadas con discapacidad en la provincia. O sea, haremos un operativo como hicimos con los geriátricos. Por eso les digo, estábamos relevando, tenemos un número. Siempre aparece alguno más que no estaba... ¿Virte? No, no, porque son los hogares. Son los hogares que tienen personas internadas con discapacidad. Así que... ¿Están en la casa? ¿Están en la casa? ¿Están en la casa? ¿Están lejos de la población objetivo? Sí, lejísimos. La población objetivo... Cuando digo objetivo, son aquellos muy vulnerables, porque si no sería toda la población hay que vacunar. Pero el más vulnerable son 1.200.000. No llegamos al 20% con las dosis que nos enviaron. En ese sentido, el Secretario de Salud decía hoy que a este ritmo no iban a llegar a vacunar al total de rebaño, si es referencia a él, respecto a la cantidad de vacunas que están llegando y la cantidad de dosis. No, para lograr algo que decís, que la inmunidad de rebaño necesitas el 70% de la población. Estamos hablando de mucho tiempo. A ver, dependemos de la llegada de vacunas, porque la capacidad de vacunar hoy está en 20.000 y la podemos aumentar por día, por día. O sea, podemos vacunar 120.000 por semana sin ningún inconveniente. Pero dependemos de que llegaran ese número de vacunas. Lo que podemos hoy asegurar es que las vacunas que llegan las aplicamos rápidamente. ¿Con qué secretaria se sigue ahora, Ministra, de los adultos? Y vamos a llegar con todo esto porque hay disparidad entre las localidades. Hay disparidad. Yo te diría que vamos a llegar a cubrir hasta los 80 años, seguro. Ministra, ¿qué pasa con los jardines de infantes, que mañana van a llevar un reclamo frente a CEDE? Claro, ahí está. Bueno, se cubrió todo lo que es. Ahí va lo interesante. Inicial, primaria y secundaria está todo cubierto. ¿Qué es lo que quedó por fuera? Y esto lo estábamos manejando, que son los jardines municipales, en algunos distritos que hay municipales, y estos jardines maternales que no estaban dentro de lo que es educación. Ayer pedí un listado, pedimos qué número es, así que vamos a ver cómo podemos incluirlo. ¿Qué pasa con los datos de los cargos, teniendo en cuenta? Ya está. 3.054 son los anotados y reservamos. Por eso, mirá, hay que hacer magia, casi te diría, con las vacunas. De esta partida de 31.200, separamos 3.053 Sputnik para ponerle a estos mayores de 60. ¿Y ya los estaremos sentando en estos días? ¿Llegaron ayer? Sí, sí, sí. ¿Vamos a tener un invierno complicado? ¿Cómo lo de un invierno complicado? No, eso es lo que más me interesa hablar. No es un invierno complicado. Ya estamos con lo que yo digo, los crespones de la segunda ola. ¿Por qué? En algunos lugares ya la duplicación de casos en los últimos 14 días, ya duplican en menos de 14 días. Estamos notando esos valores que nosotros nombramos RT, que los dejamos de nombrar porque están muy por debajo de 1. Están en 1. La positividad, en el peor de los momentos, llegó al 70. Ahora estaban en 14. Me refiero a si hago 100 hisopados, ¿cuánto dan positivo? Estaban en 14, va subiendo. Hoy está en 23. ¿Es mucho? Todavía no, todo indica que está aumentando la contagiosidad, la transmisión, son todos signos de que se está acercando a la segunda ola. ¿Pero no van a cerrar las fronteras con el sinquilina? Bueno, va de la mano, ¿cómo decís? Estamos hablando... ¿Es sospechoso además de ese cobrasilera? No, a ver, los casos que hay, cuando tenemos un caso con contacto que venga de Brasil, ese hisopado inmediatamente al Malbran, más allá de lo positivo. El Malbran, ustedes habrán escuchado que tiene un equipo que es para hacer la genotipificación y poder determinar qué cepa es. Así que enseguida se envía para ver si son cepas de afuera. Pero, espere, 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 que le aclaro, ahí está. Una cosa es la cepa de Manaos, que nos preocupa terriblemente porque es más contagiosa y mayor mortalidad. Por eso, si ustedes me preguntan, yo a todo el mundo le digo, no hay que viajar al exterior. No hay una prohibición, pero realmente no se debe viajar al exterior. Hoy es un gran riesgo. ¿Usted cerraría las fronteras, ministra? Eso lo genera Nación y nosotros estamos dando la preocupación al respecto. ¿Volver a Fase 1 es posible? Todo es posible, pero no está en estos momentos dentro de lo que uno piensa. Lo que estamos... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se toman... Cuando hay una muestra, que tenemos duda, porque estuvo en Brasil o algún contacto, va al Malbran y se estudia. Pero más allá del caso de Manaos, que puede entrar por Brasil, nosotros podemos tener nuestro propio Manaos. ¿Qué me refiero? Que sí, cuando hay mucha transmisión, escuchen bien esto, cuando hay mucha socialización y mucha transmisión, el virus muta y vamos a tener nuestra propia mutación. Entonces, nos preocupa que ingrese de afuera, pero ojo, tenemos que cuidar que no se produzca nuestra propia mutación interna. Por eso mantener las medidas, el lavado de manos, el barbijo, todo esto va a, de alguna manera, impedir o morigerar esta segunda ola que ya se viene. ¿Qué otoño e invierno avisora, teniendo en cuenta... Sí, complicado, complicado seguramente. Nosotros, en algún momento dijimos, bueno, el sistema de salud ya está preparado, el personal ya tenemos un 60% con las dos dosis, estamos apurando a ver cómo van para completar, ya casi todos tienen la primera, algunos que les faltan la segunda que ya la tengan, porque uno piensa que en 30 días podemos estar con otro panorama, pero digamos, tenemos los geriátricos vacunados, y alguna cierta población está vacunada, es muy poquita. Pero, ¿qué te está preocupando? La posibilidad de las mutaciones, las mutaciones. ¿Se puede volver a llegar a restringir algún tipo de actividad? Todo, es lo que acabo de decirle, todo se puede hacer. O sea, uno no sabe qué panorama vamos a tener. No está en el ánimo, digamos, o sea, la intención es poder sostener las actividades. ¿Está preparado para esta segunda ola, para un cierre? Tan preparado como estábamos para la primera. En la primera no hubo problemas, digo, de saturación, ni se llegó al colapso. A ver, perdón, perdón, yo te voy a decir algo. La previsión eran 25.000 casos en la provincia y tuvimos 222.000 y no colapsamos. Y se prepararon en ese momento las compras, o sea, nos enfrentábamos por primera vez a esta pandemia. Ahora vamos a enfrentarnos con un conocimiento de esto, con una cierta experiencia. Por eso uno pensaba que podíamos estar un poco más preparados, el sistema ya está fortalecido. ¿Qué nos preocupa? Las mutaciones. ¿Y qué nos preocupa? Que la gente, que todos, que todo el sistema se pueda relajar. Hay que impedir ese relajamiento. Todos saben, hoy tenemos todo un conocido cerca. Después de mucho tiempo sin casos, empezamos a notar casos, aislamiento, empezamos a ver todo esto. Bueno, entonces, sostengamos que hay que aumentar las medidas, en realidad nunca las debimos disminuir, pero que se está acercando la posibilidad de esto. Y otro tema es no cerrar las ventanas. Aunque haga frío, mantengamos ventanas abiertas que esto va a impedir mucho la transmisión. ¿Qué opinas de los científicos han recomendado, digamos, han hecho algunas recomendaciones de cambio en los procesos escolares y sin embargo eso no se ha hecho, vinculado justamente al tema de la ventilación? Ah, bueno, todo eso se está viendo, por supuesto. Todas las recomendaciones se toman, el Ministerio de Educación está ahí, nosotros le damos la recomendación pertinente. ¿Se va a seguir vacunando con la vacuna COVID-19, digo, en relación a que se ha suspendido? No tenemos ahora COVID-19, no tenemos ahora en estos momentos. Las que teníamos se aplicaron, las que teníamos se aplicaron todas, que eran 41.000, no tuvimos ningún inconveniente, pero ningún inconveniente. He visto lo que se está viendo en el mundo, lo estamos hablando con los ministros de salud de todo el país. Creemos que los porcentajes de complicaciones no varían con los porcentajes de complicación que habría en esa población en general. Pero bueno, todo está en evaluación, acá no tuvimos ninguna complicación. Ministra, ¿por qué tanto ayer como hoy hay menos turnos para los docentes en cuanto a la vacunación? Porque ya hay prácticamente todos los docentes anotados ya están vacunados. ¿Están terminando esta semana con docentes? Claro, claro, claro. Aparecen a lo mejor nuevos anotos. ¿Qué pedimos ahora? Que se anoten hasta el día viernes, me parece. También nos quedan pocas vacunas de estas Sinopharm, ya van quedando las últimas. Los turnos que no se dan a docentes, obviamente que se ocupan con adultos mayores, empezamos a vacunar fuerzas de seguridad, es decir, se van vacunando otros. ¿Secundario y universitario? Secundario se vacunaron, universitario no está todavía la indicación, tampoco hay vacunas para tantos. ¿Y qué porcentaje se vacunaste? De los anotados, de los anotados se vacunaron todos, lo que falta es gente que se anote, por eso pedimos hasta este viernes que se anoten para cerrar ya todo ese grupo. ¿A adultos mayores qué se está vacunando puntualmente ahora? Adultos mayores, mayores de 80. Lo que tenemos es disparidad y estamos intentando que no la haya entre distintas localidades. Por ejemplo, no te voy a decir dónde, pero hay lugares del interior donde me dicen que hay gente de 90 que no se vacuna, no puede ser. Bueno, ahora llegaron las vacunas ayer, entonces en estos días se van a poner. Acá ya estábamos para bajar de 80 en rural, por la cantidad de turnos que se dan. Así que vamos a intentar que sea un poco más homogénea la vacunación en toda la provincia, pero son poquitos casos y generalmente en locales más pequeñas que ya llegaron las vacunas.